Vamos a hablar de un emprendimiento, señores. Yo no sé si tú fumas, si no fumas. No, gracias. Ese es uno de los vicios. Ese es algo que, perdón, no, gracias. No, gracias. Yo sabía que este tema y este emprendimiento va a causar un poco de controversia entre Luis y yo, ¿verdad? Porque tiene que ver con la fumada. Yo tampoco fumo ni tampoco estoy de acuerdo con la fumada, pero me parece que este emprendimiento trae una opción, trae por lo menos una opción para aquellas personas que fuman y que son perfectamente fanáticas del tabaco y de la nicotina, señores. A ver, la verdad es que el cigarro creo yo que es uno de los vicios o drogas o algo que hace el ser humano más nocivo para la salud y contaminante para el mundo. Así de sencillo. ¿Qué crees? Que yo no tenía, no tenía claro en mi mente, en mi mundo, en mi universo, dices tú, no tenía claro que contaminaba más allá del humo y de la nicotina y de todas las sustancias, de cómo contamina el medio ambiente. O sea, yo decía, sí, contamina porque la persona que fuma está junto a mí y entonces los gases que se emiten al medio ambiente, bla, bla, bla. Pero no tenía idea de lo otro. Y yo, oh my goodness. La verdad es que la industria tabacalera es una industria poderosísima en el mundo. Es una industria que genera miles de billones de dólares. Así de simple. Y desde hace muchos años ha estado entredicho y ha habido muchas cuestiones tanto económicas, políticas, de salud, ecológicas. Neta, está muy cabrón la industria tabacalera, pero no vamos a hablar de eso porque necesitaremos hacer una investigación mucho más profunda. Vamos a hablar de lo que... Ya está el cigarro, ¿cierto? O sea, ya la industria existe, los adictos existen, perdón, digo, los consumidores existen. Entonces, ¿qué pasa? Dice Aníbalos, yo agarro y fumo un cigarro, lo quemo, quema la parte blanca, normalmente es color blanco o depende qué cigarro. Y bueno, queda, ¿qué queda Aníbalos? Pues queda la... Suscríbete al canal y dale click a la campanita.